Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video Vengo a enseñar a como jugar con 3 o 4 jugadores Con todos los bugs En el juego normal, no es limitado mucho jugar con bugs A la hora de jugar con 3 o 4 jugadores Porque la consola no tenía la gran suficiente para correr con todos esos bugs Y con 4 pantallas a la vez Pero hoy se se podrá porque he modificado esta versión del emulador Para que use el RAM del equipo Solo activan el hack de Bug Multiplicator Y podrán jugar con bugs sin límites También les mostraré como arreglar la cámara de multiplayer que se descontrola Para esto deben emular el juego Y en la pestaña System deben tener visible la opción Load Si no les sale deben ir a Options Bedding Y luego Options Y he de marcar la opción de Hide Advanced Settings Darle OK Listo Ahora van a Load Y abren cualquier estado de guardado Que se los dejaré en la descripción del video Y así se arregla el problema Ahora a disfrutar del mejor multiplayer offline ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!